Hola compañeros profesoras, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el cierre de sobre tradicional. Bueno, el primer paso sería ubicarse en posición, lo principal, para evitar problemas lumbares, sería apoyar una rodilla en el piso o si no, en cupilillas. Bueno, para partir, asegurarse de que esté bien estirada la sábana que vamos a utilizar. Y para partir, ingresamos a los pies de la cama la sábana, que es bien estirada siempre. En la esquina generamos el doblez y hacia los pies de la cama. Y luego ingresamos otra vez. Luego perfeccionamos y quede lo más bonito posible. Bueno, ahora vamos a seguir con las toallas. Vamos a partir por la toalla de mano. Para iniciar, asegurarse de que esté bien estirada. Y partimos juntando las puntas. Asegurarse de que ojalá la boleta vaya para adentro y que no se vea. Y asegurándose de que todas las orillas y las puntas estén juntas. Y lo más estirada posible. Luego volvemos a juntar las orillas con la esquina de la toalla de acá. Y siempre estirando. Volvemos las manos como plancha. Luego hacemos, o mejor dicho, doblamos la toalla a la mitad, a la de arriba. Y doblamos la toalla de arriba para acá. Ahora la siguiente. Vamos a seguir con la toalla de cuerpo. Que básicamente es lo mismo. Retiramos. Juntamos las puntas. Recordar siempre estar estirando la toalla y que queden las puntas lo más junto posible. Volvemos a juntar. Recordar también la etiqueta. También no es visible siempre. Y al igual que con la pequeña. Doblamos a la mitad. Asegurándose siempre las puntas y las orillas juntas. Y nuevamente doblamos. Bueno, ahora vamos a proseguir con el papel confort. Y para esto es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es... Si es que está picado el último cuadrito del confort, se corta. Bueno, aquí yo la tengo picada. Está bien. Lo primero sería hacer un doblez aquí. Intentando de que quede lo más puntiagudo en esta zona. Apretarlo. Y luego juntar la punta con la esquina de acá. Intentando así cerrarlo con una clase de triángulo. Para luego juntarlo con el confort. De esta forma. Y como en la mayoría de los hoteles, se le pone el sello del hotel. Ahora llenaremos el report de Mukama. Para partir hay que llenar con lo principal, que sería la fecha. 30 de septiembre de 2020. El piso 4. El nombre de Mukama en este caso sería yo, Matías Blake. Y luego vamos registrando cada habitación. Que la vamos a llenar ahora. Que nuestro huésped se llama Juan Herrera. En este caso lo pasaríamos ahora al estado de ocupado. Y como observación. Este huésped trajo dos invitados sin registrar. Lo que sería un problema para el hotel. Como observaciones generales. Hay que aspirar pasillo de piso. Y cambiar los focos quemados. Vamos a poner aquí. Focos. Cambiar. Dos focos quemados. Y para finalizar nuestro report. Tendríamos que confirmar que aquí lo voy a hacer con mi nombre. Y faltaría la firma de la housekeeper. O housekeeper. Y ya estaríamos. Respondiendo a las preguntas finales. La diferencia entre un line y un front desk. Sería que el front desk es la recepción. Donde se da la bienvenida a los huéspedes. Se entrega la llave de las habitaciones. Y en general es el punto principal. Donde hay contacto entre el huésped y el hotel. Donde lo que necesite tiene que ir. O puede llamar a ese lugar. En cambio el line. Sería un cuarto pequeño. Donde se guardan los útiles de aseo. O todo lo necesario para hacer la limpieza. O la organización de lo utensilio necesario para el hotel. Nuestra otra pregunta era. La diferencia entre la tarifa neta. Y la tarifa corporativa. La tarifa neta. Es la tarifa principal del hotel. Que se utiliza para. O se ejerce para cualquier persona que llegue al hotel. Ya sea. Una persona que va caminando por afuera. Y llega. Y esa sería la tarifa. Que es para cualquier persona. En cambio la tarifa corporativa. Se utiliza para. Un grupo especial de personas. Ya sea invitados del hotel. Por asociación con la agencia. O ese tipo de convenios.